¿Qué morros? Pues el día de hoy quiero hablar acerca de algunos objetivos. Ya por fin pude terminarlos todos. Voy a empezar con los jugadores de la MLS. Si ustedes me dicen que quieren que cheque los otros objetivos, lo puedo hacer. Los jugadores, los objetivos totales de la MLS, quiero que entiendan de que la... Todos, creo que todos los de la MLS son únicamente para objetivos. No veo que alguien vaya a utilizar a alguno de estos jugadores como para FUT Champions. Porque los limita o su nacionalidad, o sus características, o los trabajos... Hay muchas cosas que limitan a los jugadores. Pero bueno, vamos a empezar. Me parece que los primeros que dieron fueron a Lima, Long y al señor Bojan. Vamos a empezar por media. En la cuestión del señor Long, el jugador es... Me agrada porque es más orientado a la defensiva. Eso es muy bueno. Es alto, 1.85. El jugador tiene hasta cierto punto cierta agilidad. Lo que le permite realizar ciertos giros. La energía está bien para un defensa central. La cuestión del ritmo 89-91 está bastante bien para carreras... Está orientado más para carreras largas. Pero el jugador de alguna manera se maneja bien. Con respecto al regate, pues no hay mucho que pedirle. El 80 de reacción es 81 con postura para hacer un medio de 82. Está bastante bien. Y en la defensa no hay mucho que pedirle. Tía rematador de cabeza y liderazgo. No sé qué haga el liderazgo, pero bueno. El jugador como tal, no tengo ninguna queja con él. Mientras estuve haciendo el objetivo, fue uno de mis jugadores titulares. En la cuestión del señor Lima... El señor Lima es un poquito más completo porque tiene 3-4. Eso me agrada. Es 1.75, ligeramente alto. Tiene buena energía, 90. El ritmo está bastante bien. Pueden mejorarlo. Yo en mi caso decidí no hacerlo. Lo tengo con... Me parece que es sentinela. Porque mejora defensa y mejora físico. Entonces, rasgos del jugador no tiene. El jugador se mueve bien. Tiene muy buenas reacciones. 85 con postura no tanto. Pero para un defensivo se mueve bastante bien. Tienen que tener cuidado porque al ser un jugador que es elevado, elevado... Tienen que mantenerlo atrás porque si corre mucho hacia adelante, se puede llegar a alcanzar. Pero creo que eso es normal. Y en la cuestión del señor Opojan, lo estuve también utilizando. Recalco, solamente fueron para objetivos. Y el jugador que sea medio bajo es un poquito extraño. Pero es utilizable. 4-4 está bastante bien. Este es un poquito más utilizable porque es español. Podrían utilizarlo en una plantilla de españoles. En la cuestión del ritmo, 87-78 no me agrada tanto porque queda el 97-88. Pero aún así es un ritmo bastante utilizable. En cuestión de tiros está bien. En cuestión de pases está bien. Lo único que no me agradó mucho del jugador fueron las reacciones. El 79 de reacciones se me hizo un poco bajo. Rasgos del jugador tiene con estilo y tiro colocado. Entonces, esta es la versión de las tres. Creo que ofensivamente esta es la más utilizable. Y de defensivamente, creo que los tres son bastante útiles. En resumen, son bastante útiles. Son bastante utilizables. Para objetivos son perfectos. Más ahora que mañana cae lo de los Icon Swaps. Y no sé qué es lo que vaya a traer el... No sé qué es lo que vayan a pedir. Entonces, por eso quise terminar hoy todos. Para que ya estuviera preparado. Ahora, de los que dieron hoy. Lo que es el señor Auro. Lo que es el señor Waniama. Y lo que es el señor Giao. Estos sí ya los probé. Pero realmente no fueron tanto como los otros. Lo que tiene el señor Auro que me agrada. Es que tiene movimientos hábiles. Y el Pd mínimo tres. Creo que para un medio... Un defensa derecho. Un defensa izquierdo. Creo que el mínimo debe ser tres tres. Jugador es pequeño. Es un 168. Medio medio. Y tiene buena energía. Tiene buen ritmo. Me gusta más este tipo de ritmo. Más balanceados. El jugador se mueve bien. Tiene agilidad. Tiene balance. Las reacciones no son tan buenas. Y la compostura tampoco. Pero defensivamente para un lateral no hay mucho que pedirle. En la cuestión de defensa. Se defiende. No es la mejor defensa del mundo. Cabeza no es tan alto. Podrían utilizarlo como defensa central. Pero les soy sinceros. La altura no me agrada mucho. Es cierto. Tiene 77 de fuerza. Pero... No. Siento que no. Siento que lo de él es defensa derecho. Trasgos del jugador. No tiene. Es de una buena nacionalidad. Brasileño. Incluso si llega a caer algún objetivo con brasileños. Lo pueden utilizar sin problema. De ahí el que le sigue es el señor Giao. Joseph Claude Giao. Es 1.75. Me agrada. Elevado a medio. Me agrada. No me gusta que tenga 13 movimientos hábiles. Pero es utilizable. 4 de pie débil. Está bastante bien. Es izquierdo por la banda izquierda. Eso me agrada. Tiene buena energía. 90. Tiene muy buen ritmo. 94-95. Si le ponemos a algún estilo de química. Como por ejemplo halcón. El jugador queda en 99-99. Es perfecto. La cuestión de tiros no es tan bueno. Porque remates no es lo suficiente. Es 80. No me agrada tanto. Pero tiene buena posición de ataque. Y tiros largos no tiene. Y voleas no tiene. Te recalco. Para un extremo no hay tanto problema. Cuestión de los tiros. Se pueden mejorar. ¿Sale? Y en la cuestión del regate. Reacciones bajas. Compostura 82 baja. Control del balón bajo. Pero creo que por la altura que tiene. Y por las características de regate. Es bastante utilizable. Recalco. Pueden utilizarlo con halcón. Si no les agrada con halcón. Lo pueden utilizar con. Me parece que es. Marksman. El de las diarnitas. Para que mejore tiros. Regate y físico. Podrían utilizarlo. Y en rasgos del jugador. Tiene con estilo. De ahí en fuera. El que le sigue. Es el señor. Wanyama. Es Víctor Wanyama. El jugador es alto. Un 8 de 4. Defensivamente. Me agrada mucho este jugador. Porque es bajo. Elevado. Es derecho. Movimiento se ve les no tiene. No se ocupa. Pie débil 3. Creo que es lo mínimo. Que debe tener un jugador. Por si llega a tener problemas. Al momento de girar. Pueda descargar cualquiera. De los dos pies. En la cuestión del ritmo. No me agrada tanto. Porque quedan 84-84. Pero recalco. Para ser un jugador para objetivos. Es bastante utilizable. En la cuestión de tiros. No tiene. No necesitamos. En la cuestión de pases. Me agrada mucho. Porque el jugador tiene 89 de pase corto. Y 84 de pase largo. Son lo único que necesitamos. Como defensivos. Regate. No es muy ágil. Pero recalco. Al ser un jugador que va a pelear por el balón. Que en este caso le ayuda a la fuerza y la agresividad. Que está bastante bien. Y el jugador puede recuperar el balón. En cuestión de regates. Tiene muy buenas reacciones. Con postura no tanto. Regates no tanto. Pero el jugador. Su chamba es defensiva totalmente. Defensa. Está bastante sólido. No tiene mucho cabezazo. A 77. Tiene algo de salto 80. Y encima es un jugador alto. Entonces como que se compensa. Energía 86. No me agrada tanto. Pero bueno. Puede terminar el partido. Fuerza 90 me encanta. Y agresividad 89 me encanta. Rasgos del jugador. Tiene propenso a lesiones. Prácticamente es una ventana de madre. Pero bueno. ¿Qué pienso acerca de los jugadores? Acerca de estos objetivos. Si son. ¿Cómo les puedo explicar? Inviertes mucho tiempo en hacer los jugadores. Me parece que son 15 partidos. No. Ok. Vamos a checar los objetivos. En la cuestión de los objetivos. Tenemos. Por ejemplo. Son 12 goles. Que se pueden hacer en un solo partido. Si lo quieren. 6 asistencias de centros. Igual. Lo pueden hacer en un solo partido. Si consiguen a alguien. Tiempo del juego. 18 partidos. Si es algo. Vamos a checar. Son 18 partidos. Ok. Más. Perdón. Más. Y en la cuestión de racha de victoria. Son 8 victorias. Realmente es bastante utilizable. Yo lo que hice fue. Ganar las 8 partidas. Y me puse a. A dejar el partido. Y a dejar el control. El mando. Este. Que se moviera en automático. Para que no me. No me sacaran. Porque si llega un momento. Donde es pedioso. El tener que estar jugando. Todos los partidos. Para que hay gente que le sirve. Ahora con respecto a los. Los. Perdón. Los otros jugadores. ¿Dónde están? MLS. Son 15 goles con jugadores. En. Con al menos 7 jugadores de la MLS. Son 15 goles con jugadores de la MLS. Igual. Se pueden hacer en una sola. En un solo partido. O en diferentes partidos. Pues a lo que quiero. Es de que. No hay un límite de goles. 15 asistencias. Con goles. De la MLS. Igual. No hay un límite. Maestro de la Major League. Cuenta. Con 15 partidos amistosos. Ok. Acá son 15 partidos más. Son 33 partidos en total. Y el reche de victorias. Esta sí es un poquito más pesada. Porque son 10 victorias. Pero recalco. Pueden hacer los dos juntos. Por si no lo han hecho. En teoría. En teoría. Si nos va bien. Estaríamos jugando. 33 partidos. Entonces. Si lo ponemos por 15. Son 495 partidos. Que entre 60. Son 8 horas. 8.25 horas. Entonces. Si es. Si es algo. Algo complicado. Entonces. Tomando en cuenta. Eso de las horas. Sí son muchas. Pero tienen que tomar en cuenta. Que es un jugador 82. Un jugador 83. 12 jugadores 84. Un 85. Y un 86. Me preocupa el tiempo. Pero seamos sinceros. Otra. Otra opción. Sería. Hacer. Hacer los jugadores. Del. De oro. O algunos jugadores. Por ejemplo. Yo tengo a Hernández. Tengo a Higuaín. Tengo a Dos Santos. Tengo a Adam. Tengo a Matuidi. Ah. Tengo a. El Arayán. Tengo para. Hay otros jugadores. Que pudieron haber hecho. En el camino. Pero si necesitan. Si les surge. Para. Ya. Para ya. Para ya. Para ya. El. El. Este. Una plantilla de la Premier. Creo que. Una plantilla de la MLS. Los jugadores son bastante decentes. Bastante utilizables. Pero. Para ya. Si. Si los requieren. Para el día de mañana. Necesitarían comprar. Necesitarían invertir. En jugadores de la. De la MLS. De la MLS. Por qué. Es. Es. Es mucho tiempo. Ocho horas de juego. Imagínense. Que se sientan. A las doce. Del día. Y. Salen a las ocho. De la noche. O sea. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas y media. Jugando. Si es. Es mucho. Es mucho grind. entonces si desean hacer a los jugadores creo que son bastante utilizables creo que son buenas medidas para que en un futuro puedan tener un buen equipo o los puedan dar en algún sbc pero si se me hace un poco complicado el hacerlos de un día para otro si los quieren para si el día de mañana se le dan objetivos de icon swaps de la mls compren compren los jugadores pero si el día de mañana llegar si el día de mañana no hay de la mls y quieren quieren hacerlos poco a poco los jugadores son bastante utilizables no hay ningún problema pero si son son un poco complicados hacerlos porque son ocho horas de juego pero bueno ese es mi review general acerca de los jugadores creo que son bastante utilizables no son los mejores para objetivos están bastante bien incluso los ocupe algunos en division rivals y son sólidos no son meta para nada pero son sólidos entonces pues ahora sí que sería todo chicos si quieren que haga el review de alguno de estos jugadores déjenme la caja de comentarios y ya lo hago como propiamente hago los reviews sale y si no pues cualquier cosa en la caja de comentarios muchas gracias por el vídeo recalco si desean que haga porque tengo 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 otras plantillas pero eso es como de prueba tengo de la efe l ya terminé todos todos los de la efe l es esta tengo todos los de hay caramba colera los del aire divisa también ya los tengo y tengo por último me parece que hice los de la premier este creo que si les llamaría un poquito más la atención hacer 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 los los reviews de los jugadores tengo a connelly tengo a hendrick y de la y tengo los de la efe l en los de la efe l viene él el otro jugador de san patricio que salió que es el señor órgan entonces si quieren que haga algún alguno de los reviews de algún jugador en específico adelante pídanme lo y yo lo traigo sale pero básicamente no hago ningún review de estos jugadores porque o quiero hacer un review en general porque si no vas por un jugador en específico vas terminas haciéndolos todos vale entonces ahora sí sería todo nos vemos en el siguiente